Nuevas y espectaculares imágenes promocionales de Super Hero han salido a la luz, podrían ser perfectamente parte de la decoración de tu habitación y yo personalmente enmarcaría este Gohan que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Y es que a medida que se acerca el lanzamiento oficial en Japón de la próxima película Super Hero, más y más contenido promocional se deja ver para deleite de nosotros los fans. En este caso en forma de posters que seguramente se entregarán físicamente en los cines y que vamos a pasar a presenciar uno a uno a continuación. Tenemos a Gohan definitivo, por supuesto, también a Picoro y su nueva transformación con su potencial desbloqueado, a la pequeña Pam, que promete mostrarnos una personalidad más agradable que la de la no muy amada Pam de Dragon Ball GT. Por otro lado está el Dr. Edo, con su ya habitual disfraz de superhéroe y que promete ser el heredero como mínimo espiritual del Dr. Gero. ¿Qué criaturas habrá creado y qué poder real tendrán? Pues como mínimo a Gamma 1 y a Gamma 2, los dos supuestos superhéroes que ya sabemos que, aparentemente, vivirán engañados pensando que Gohan y compañía son en realidad villanos. Probablemente al final de la película se concienciarán y se revelarán contra sus creadores si es que antes no son absorbidos al estilo 17 y 18 por Cell, claro. Son Goku también tiene su propio póster en el que le vemos lanzando su clásico Kamehameha. He de decir que de todos los mostrados, probablemente el de Goku sea el diseño que menos me convence. Hay algo en su rostro y en su cabello que me genera cierto rechazo. Cosas mías, quizás. Vegeta igualmente cuenta con su propia ilustración, que también tiene algo extraño en ella, la verdad. Casi parece que acaba de atacar con un golpe de ki invisible o de detener una ráfaga de energía con sus habituales guantes, que no se quita ni para mear. En cualquier caso, me gusta más que la de Goku. ¿Y a ti, cuál te gusta más? ¿Cuál colgarías en la puerta del baño para animarte mientras te transformas en Super Saiyajin en el váter? Más noticias de Dragon Ball pulsando en el vídeo recomendado. ¿Agradáis a Monaca?